Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¡Esta limpia niña que no se va! Lo que la gente cuenta. Se dice que muchas veces los hijos pagan por los errores de sus padres. Pecados que se ciernen como sombras negras sobre el futuro de sus descendientes. Y que en el momento más inesperado los atrapan para hacerlos pagar una terrible cuenta pendiente del pasado. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Ayúdenme, Dios. Yo te consagro en el nombre del Dios vivo, del Dios omnipotente. Que tú destruyes tu influencia maléfica en este lugar. Te consagro al servicio de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del que estás sobre todos los nombres, y por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te exorcizo para que ellas puedan ser iluminadas y alcanzar la paz y el amor de Dios en el nombre del Todopoderoso. ¡Que esta maldición acabe ahora! Los huesos. Ahora los huesos. Tengo que encontrarlos y quemarlos. ¡Es que se le acaba de ver con Dios! ¡Es que se le acaba de ver con Dios! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Es que se le acaba de ver con Dios! ¡Es que se le acaba de ver con Dios! Pues es que sí le acabo de poner. Pasa el estudo. Pasa el estudo. Pasa el estudo. Oiga, oiga, estoy buscando a una persona. Tengo que acabar con esto. Encontrar los huesos y quemarlos. ¿Se le descompuso? Me quedé sin gasolina. Me eches la mano para remolcarlo a una gasolinera. ¿Qué? ¿Por qué te me quedas viendo así de acá? Es que... me parece que te conozco. ¿Sí? No lo creo. Bueno, a mí se me hace que te estás confundiendo. Andale, ya, mejor échame la mano. Vamos a remolcarlo, pues. Uno de los vilos de tu llante está flojo, ¿eh? Necesito que me prestes una llave de cruz para apretarlo, porque así no me lo puedo llevar. No te preocupes, yo después eso lo arreglo. No, es que así no te puedo ayudar. Así no me lo puedo llevar. Es muy peligroso. Es que no sé ni siquiera si lo traigo. Ah, ¿cómo no? Ahí debes de traer uno si... No sé si lo tengo. No sé, vení en el lugar de los vilos. No sé si lo llevas pronto. Sí, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Yo soy Rubén. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Víctor. ¿Y andas de paseo? Algo por el estilo. Es que raro. Es muy extraño ver a gente por aquí. La gente casi no viene, aunque sean vacaciones. Eso es que queda medio escondido, ¿no? Sí, pero no solamente es eso. Dicen que el bosque está enrojado. Que se aparecen cosas raras en la noche. Bueno, yo me fui a vivir en la capital, ¿eh? La gente en los pueblos es bien ignorante y se la pasan inventando cosas. Pues por algo son leyendas. Algo de verdad deben de tener. Si tú lo dices... ¿A dónde va? Para Manalco. ¿Qué? ¿A poco es de allá? Con brazos no se me hacía conocido. No creo que me hayas visto nunca porque es la primera vez que voy a ir para allá. ¿Y qué? ¿Por qué decías hace rato que tenías que estarle echando ojo a la carretera? Porque estoy buscando a mi papá. No llego a dormir noche, me parece muy extraño. O sea, he venido con una chamaca por ahí, ¿no? Digo, con todo respeto para tu mamá, hombre. No, yo no conocí a mi mamá. Así que no te preocupes por eso. Ya somos dos. Sí, pero no creo que se ha ido con una chamaca. Mi papá era cura antes de que yo naciera, así que imagínense. ¡Cuidado! Espero que Rubén no se dé cuenta de la verdad. Si no, no sé qué pasaría. Pero no. Eso no va a pasar. Todavía tengo tiempo. Puedo acabar con la maldición. Puedo acabar con la maldición. Hijo. Puedo. Hijo. No. ¡Víctor! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Víctor! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué pensabas? ¿Qué hubiér weato? ¡No! ¿No pensabas qué haces? ¡Aníame! ¡Recuerdas que me voy a empezar a rescatar! ¿Qué te vas a hacer? Si vuelves a entrar en este aparte, te mueven los sesos, ¿escuchas? Sí, sí, te esco. No me hagas nada, por favor. ¡Cállate! Sí, está bien. Vamos a entrar en ese convento y te vas a quedar calladita. Si no quieres que te mate, te mata toda la gente que está ahí adentro. Está bien. Sí. ¿Qué pasa? ¡Shh! Calladita. ¿Por qué, tío? ¿Dónde has estado, mi tío? Te estaba buscando en todos lados. ¿Tú qué haces aquí? ¿No estabas muerto o qué? ¿Quién es allá? Es mi esposa. ¿Tu esposa? Ajá. Ajá. ¿Y dónde venía? Tío, yo no la vi contigo nunca. Venía atrás del coche. Estaba cansada y necesitaba descansar. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque se me olvidó. Ah, ¿se te olvidó? Sí, se me olvidó. ¿Y no te das cuenta de que es peligroso que venga alguien en la parte de atrás de un coche que está siendo remolcado? ¿No viste lo que pasó? Bueno, bueno, préstame mi celular. El medio no funciona. Es que yo lo perdí en el accidente. Me encontré esta mochila. Es la mochila de mi papá. Y me parece muy extraño porque no la dejaría así. Vamos a ver si nos pueden ayudar en este momento. El medio no funciona. Perdón por molestarla, lo que pasa es que tuvimos un accidente y queremos ver si usted nos puede prestar su teléfono. ¡Rubén! ¡No, Rubén, no entres! Es por mi culpa. No puedo dejar que le pase nada. No me lo perdonaría nunca. Tengo que entrar. Perdón, es que me duele mucho. ¿Dónde está la monja, eh? ¿Se fijaron? Parece que le cortó la lengua al ratón. Bueno, sus motivos deben de detener para no hablar, ¿no? ¿Y lo del velo en la cara qué? Estará tan fea que no quiere que la vean, ¿no? Las religiosas de esta orden tratamos de evitar la vanidad. No la escuchamos al entrar. Cuando se vive tantos años en un convento, se aprende a ser silenciosa. Soy la hermana Remedios. Así que tuvieron un accidente. Sí, sí, hermana Remedios, pero no se preocupe. Nosotros solamente queremos usar su teléfono. Aquí no hay teléfono. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, no sé, ya está oscureciendo y la verdad es que el bosque no parece un lugar muy seguro. Si quieren, pueden quedarse a dormir. Solo tengo una condición. Que por ningún motivo salgan de sus cuartos durante la noche. Sí, no se preocupe, no lo haríamos ni de locos. Después le mostraré sus habitaciones. Te deseo, Rubén. La carne es pecado. La carne es pecado. La carne es pecado. Tengo que hallar los huesos. Deben estar enterrados por aquí. Tengo que hallarlos, si no, todo está perdido. No estoy jugando, imbécil. Si mañana no me entregas el dinero, voy a cortar a tu esposa en pedacitos, ¿me escuchas? Bueno. Bueno, ¿me estás oyendo? Sí, mañana vas a recibir una llamada mía. No quiero que le digas nada a la policía. Bueno. ¡Cállate! ¡Me quiero que los escuchen! ¡Me hago la ventana! ¡Me hago la ventana! No es nada. ¿Qué? ¿Este es otro de tus jueguitos? ¿Quieres verme la cara o qué? ¿Quién es? ¿Qué quieren? No me arretes. Porque si no, ya sabes lo que va a pasar. Te voy a matar a ti y a tu hijo. Ay, no, por favor. Mamá, hazme lo que quieras. Pero no le das nada. Mamá, hazme en ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Hermana, remedios! ¡Hermana, remedios! Es que me arda mucho la mano. Ya, por eso. Ahorita vamos al baño. Te la mojas con agua fe y se te quita. ¿Vale, vas? Dios, por favor, permita que salga viva de aquí. Quiero volver a ver a mi familia. Escúchame. Por favor, ayúdenme. Estoy secuestrada. Avísenme a alguien. ¡Vámonos! ¿Qué está pasando? No, 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 no. No, 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 no. 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 Ayúdame, por favor. ¡Diana! ¡Diana! Y ante ustedes, hermanos, que he picado mucho de pensamiento... ¡Disculpe, hermana Remedios! ¿Qué hace afuera de su habitación? Perdón, no quería molestarla. Lo que pasa es que alguien tocó en mi puerta y después vi que usted pasó y... Su madre debería haberlo recriminado más constantemente. Con todo respeto, hermana, yo no conocí a mi madre y me parece que está exagerando un poco. No me parece exagerado que usted haya roto una promesa y eso es un pecado muy grave. Está bien. Y ahora discúlpeme, pero debo de seguir rezando. Con permiso. ¡Diana! 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 ¿Qué carajo fue lo que viste en el baño, eh? Vi unas manos, unas manos horribles. Estaban quemadas. ¿De qué estás hablando? Tú también las has visto. ¡Yo no he visto nada! ¿Eh? ¿Estás loca o qué? ¡Claro que no! ¡Vámonos aquí! ¡Están pasando cosas raras! ¡Que te calles ya! ¡Guerda silencio hasta que yo te lo diga! ¿Qué es esto? Este juguete era mío. Cuando era niño. A lo mejor lo puso la monja cuando fuimos al baño. Tiene mi inicial. Yo se la hice con una navaja. ¡VVEN! Otra! ¡Por ещё! ¡Se del beso! ¡Se del beso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sálgame! ¡Sálgame! ¿Estás bien? No. ¿Qué estás haciendo aquí, papá? Escúchame, tienen que quemar los huesos entre los dos. ¿De qué? ¡Juntos! ¿Papá, de qué huesos no estás hablando? Solamente así van a sobrevivir. Escucha, tuve que separarlos cuando eran niños. Perdón, perdón. ¿Perdón qué, papá? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo nada. Si no lo hacen juntos, ella los va a matar. ¿Qué? Recuerda la maldición. Él tiene una cicatriz igual a la tuya. Papá, por favor, tranquilízate. No entiendo de qué me estás hablando. Escúchame. Tengo que ir a buscar ayuda. Estoy lastimado y no te puedo llevar. Me esperas aquí y voy por ayuda. ¿Entiendes? Rubén. ¡Rubén! 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 ¿Quién anda ahí? Espérate. ¿Qué pasa? Nos lagramos de aquí. Agáramos. ¡Hitor! ¡Hitor! Encontrame, papá. Está afuera y está herido. ¿Qué le pasó? No sé, no sé. Solo sé que hay algo muy raro pasando acá. Necesito que me ayuden a cargarlo y a traerlo para acá, por favor. Hay que avisarle a la monja. No, no, no. Ya la busqué por todos lados, si no aparece. Vámonos ya, por favor. ¿Dónde está, eh? No entiendo qué fue lo que pasó. Yo lo dejé aquí. Estaba herido. No se pudo haber ido de ningún lado. No entiendes lo que pasó. No entiendo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, hermano. Ya sé que aquí no hay nada, Víctor. Yo sé que aquí no hay nada. Aquí lo dejé. Nos quieres tomar el pelo, ¿eh? Ya va a ser tanta estupidez. Vámonos. Víctor, por favor. Por favor. Ayúdenme a encontrar a mi papá. Estoy herido. ¿Estás loco, hermano? No, no, no. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vámonos, suerte! ¡Papá! No vamos a ir a avisarle a la hermana. Eso no tiene una sorpresa aquí, ¿eh? Las cosas no han cambiado. Tú eres la secuestrada. Recuérdalo, perra. La carne es pecado. La carne es pecado. Y los pecadores arderán en el infierno. ¡Escondo la mano que viene al baño! ¡Vámonos! ¿Quién es usted? ¡Háganse para atrás o no respondo! ¡Corre! Parece que ya la perdimos. Mira eso. ¿Qué le pasó a este lugar? ¡Es ella! Májate. Májate. Estaba buscando a mi papá, pero no aparece por ningún lado. ¿Y esa pistola? No es momento de dar explicaciones. No es momento de dar explicaciones. A ti te aparecen pistolas y mujeres por... por cualquier lado de la nada. No me hagas preguntas si no quieres que te suelte un tiro. Si no nos vamos aquí, nos va a cargar la fregada. ¡Májate! ¡Májate! ¡Tu papá seguramente ya está muerto! A lo mejor lo encuentras en la carretera. ¡No lo viste! ¡Estoy atrás! ¡Corre! ¡No lo viste! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Esto tiene que terminar! ¡Oh! Ya no puedo seguirme, duele mucho la pierna. Lo sentimos mucho, ¿eh? No te vamos a estar esperando. Es que no lo podemos dejar. ¿Por qué no, eh? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que nos quedemos aquí hasta ver qué es lo que nos sucede o qué? Vámonos. ¿Se te olvida quién manda? ¿Se te olvida que puedo matar a tu hijo o qué? ¿De qué estás hablando? De todas maneras tú ya eres hombre muerto, así que más vale que sepas la verdad. Diana no es mi esposa, yo la secuestré y voy a pedir un rescate. ¿Eso es cierto, Diana? Sí. Así que ya eres hombre muerto, ¿eh? ¡No te hagas nada! ¡Me mastigaste, perro! ¿Qué te pasó en el estómago? ¡Contéstame, te estoy hablando! Es una quemada que me hice cuando era niño. ¿Cómo te lo hiciste? En un incendio, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Qué te importa? ¿Qué tiene que ver eso? ¡Contéstame! ¿Cómo te lo hiciste? ¡En un incendio! Aquí ibas a Banalco, ¿eh? ¿Por qué te me hiciste tan conocido desde el principio? Íbamos a escondernos, ¿eh? Yo nací en Banalco. Pero me fui desde muy chico a la capital. ¿Mira esta foto? ¡Te estoy hablando, acércate! ¡Tómala! ¿Se te hace conocida? Ey, 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 ey. ¿Qué haces? Aguántame, aguántame. Vas a ver. Pásame la foto, Diana. ¿Tú por qué tienes esta foto? Soy yo. ¿Y quién es el otro niño que está contigo? Mi hermano. ¿Estás seguro de que es tu hermano? Me lo dijo la señora que me crió desde que yo nací. ¡Están hablando! ¿Por qué me haces todas estas preguntas, eh? ¿Por qué tienes tú esta misma foto? Porque... yo soy el otro niño que está contigo en la foto. ¿Qué estás hablando? No sé, no sé, no... Yo estoy... yo estoy tan confundido como tú. Me encontré la foto en el cuarto del convento y... mi... mi papá me dijo algo y... ¿Tú y yo? Creo que somos hermanos. ¿Hermanos? Sí. Tú y yo somos hermanos. Sí, tú y yo somos hermanos. Entonces... Si somos hermanos, entonces... hermanito, deja de apuntarnos, ¿no? Eso no va a cambiar. Si salimos de esto, tú te vas a ir a la cárcel. ¡Sóltalo! No sirve de nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos dando vueltas y vueltas y llegamos al mismo lugar. No llegamos a la carretera. ¿Qué pasa, eh? El lugar está embrujado. Te lo dije. Te dije que está embrujado. ¿Por qué nos persigue? ¿Qué le hicimos? No sé. No sé, no tengo la menor idea. Mi papá me dijo algo de una maldición. Me dijo que si estábamos juntos no nos iba a pasar nada, pero que si no estábamos juntos nos iba a matar. ¿Ella? Sí. Entonces todo tiene que ver con la maldita monja. Ah, sí. También me dijo que tenemos que encontrar su cráneo y sus huesos y quemarlos. ¿De qué estás hablando? A ver, ¿y te dijo dónde estaban los huesos? ¡Por supuesto que no! ¡Ah, pues muy bien! No sé, tiene que estar en algún lugar en el convento. ¡En el convento! ¿Y quieres que regresemos ahí? ¿Yo? Yo voy a regresar ahí. Yo no voy a regresar al convento ni de loco. Perfecto. Yo sí voy a regresar. Bueno, por lo menos déjame la pistola para defenderme. Sí, a ver si te sirve de algo. Gracias, ¿eh? Me dio mucho gusto conocerte, hermano. ¡Papá! ¡Papá! PAPÁ! ¡Papá! 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 ¡Te tengo que llevar a un hospital! ¡No! ¡No! ¡Ya todo terminó para mí! ¡Pero tienes que saber la verdad! ¡Hace mucho tiempo! ¡Cuando yo aún era sacerdote! Vine a este convento a impartir clases a las monjas y me enamoré perdidamente de la hermana Remedios. Y ella de mí. Cedimos a las tentaciones de la carne. Al poco tiempo, Remedios quedó embarazada. Sentí una vergüenza terrible por el pecado que había cometido y se encerró a flagelarse para esperar sus culpas. Le pedí que huyéramos y formáramos una familia en otro lado, pero ella no quiso. Dejó la congregación y se ocultó hasta que ustedes nacieron. Su actitud cambió y pasó del más puro amor al más profundo odio hacia mí y hacia ustedes. Yo renuncié a sacerdocio para hacerme cargo de ustedes y nos fuimos a vivir a Manalco. Pero hace 25 años, su madre enloqueció y quiso acabar con lo que ella consideraba el demonio. Les prendió fuego en su habitación para terminar con los bastardos producto de su pecado. Yo logré salvarlos. Veo Remedios. Murió entre las llamas, maldiciéndolos y jurando volver en esta fecha para matarlos. Por eso tuve que separarlos y mandar a Víctor lejos. ¿Cómo no pudiste hacer eso, papá? ¿Papá? 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 No, no, no. ¡Víctor! 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 Tengo que quemarme, Luis. ¡Víctor! 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 ¡El encendedor! ¡Apúrale! ¡Apúrale! ¡Qué mala! ¡Completa! Al final pudieron más los lazos de la sangre. Víctor se sacrificó para salvar a su hermano e impidió que la maldición se llevara a cabo. Pero hay quienes cuentan que la hermana Remedios sigue vagando por los alrededores del convento, condenada a estar en las sombras para siempre. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. O por lo menos eso es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!